Últimamente la casa está muy tranquila. Y sin la señora Francesca, esto es un relajo. Monserrat, voy a llevar esta ropa a Madame. Monserrat, ¿qué haces ahí? Solo estaba descansando. El personal de servicio jamás se siente en la sala. Pero si no hay nadie. Bueno, voy a llevar esta ropa a Madame, cuida la casa. Ya vengo. Ay, ya párele, ¿no? ¿Qué va a decir su novia? Madame esta, Madame lo otro. Madame por aquí, Madame por allá. Parece que solo tiene ojos para la señora Francesca. Eso lo hago por respeto. Madame aquí, en la casa de reposo, sigue siendo mi patrona. Lo hago solamente por fidelidad. Nada más. Sí, Juan. Socorro. Sí. Rodolfo, estos bombones se los manda Manolo. ¿Manolo? Ay, perdón. Es la costumbre. Te los traigo yo, para pedirte disculpas por la escena de celos que te hice hace un rato. Yo, Monserrat. Perdón. Bueno, yo no tuve que hacerte una escena de celos por la señora Francesca. Estuvo mal de mi parte. Sé perfectamente que entre tú y la señora Francesca solo existe una bonita y sincera amistad. Así es. Una bonita y sincera amistad. Que ha sido fortalecida durante tantos años. Lo tuyo es diferente. ¿Aló? ¿Cómo que se perdió la señora Francesca? ¡No! ¡No! Así parece, Monserrat. My mother ha desaparecido de la casa de reposo. Aparentemente, se ha fugado. Pásame con Peter, Monserrat. El señor Peter, no creo que esté en condición de contestar. ¡No! 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 ¡No, señor! Esto no puede estar pasando. ¡No, por favor! ¡Llévame a mí, pero no a ella! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Señor! ¡Cálmate, cálmate, Rode! ¡Señor, por favor! ¡No, cálmate, por favor! ¡No, no! ¡No, ella no! ¡Ella no! ¡Doy mi vida por ella! ¡Doy mi vida! ¡No me interesa! ¡Madag! ¡Madag! ¡Tanto tiempo que estuvimos juntos! ¡Eso 20 años juntos! ¡Madag! ¡No puede ser! ¡Madag! ¡Madag, no! ¡Tienes que volver, no! ¡Madag! ¡Madag! ¡No! ¡Todo va a estar bien! ¡No la aleje de mí! ¡No la aleje de mí, Madag! ¡Señor Pitar! ¡Señor Pitar! ¡Señor Pitar! ¡En el sofá no! ¡En el sofá no! Solo una linda y bonita amistad ¡Y toda la locura se apodera de tu mente y de tu cuerpo! ¡Se está despertando! Peter Peter, ¿estás bien? Vamos, Peter Vamos, reacciona Reacciona, Peter ¡No! ¡No! Madame ¿Qué pasó? ¿Y socorro? Se fue Después del papelón que hizo delante de ella Ya, ya, ya Dejen a este mayordomo ¡Tenemos que encontrar a Francesca! ¡Pobre my mother! ¿Qué le habrá pasado? Seguramente se pasó de vuelta con ese coctel de pastillas que le dieron Yo siempre dije que era demasiado Se sintió amenazada y huyó ¿Pero cómo hizo para trepar ese muro así saltísimo? ¿En la televisión? Yo he visto gente que salta con garrocha muros altísimos ¡Monserrat! Mi no, no, no practica salto con garrocha Ya, 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 mamá Tenemos que organizarnos Francesca no puede desaparecer así nomás Pero ni siquiera sabemos dónde se fue Ella debe estar muy lejos para buscarla My mother no corre tan rápido Pero tiene contactos Seguro ya está en la frontera Joven Nicolás Madre no es ningún perseguido político Propongo que Avisemos a los medios para iniciar su búsqueda Yo voy a pedir ayuda a mi amigo el general Y yo voy a llamar a todas sus amigas Seguro que está en casa de alguna de ellas ¿Tú qué vas a hacer, gordito? Yo voy a hacer todo lo posible para encontrar a nuestra querida Francesca Pobrecita, mi nona ¿Dónde estarán estos momentos? Me as planned to make 20 intensivistas ¡Eso! ¡Been! 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 Bien ¡Been! 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 Uno, dos, cinco, veinte, un millón de soles. Ya puedo construir mi clínica. Maldini Leporini, Maldini Leporini, Maldini Leporini, Maldini... ¡Ey! ¡Ey usted! ¡Ey usted! Ven por aquí. Ramos, ¿es ella? No, Cárdenas. Dice, parece. ¿Quién me agarres, oye? ¿Sapueles, no? Desaparece, loca. ¿Loca? ¿Loca será tu abuela? Desaparece. Desaparece. ¿Qué pasa? ¿Ese ella? No. Vamos a buscarla, vamos a encontrarla. ¡Mariano! Mira, Mariano, mira. Mira, Mariano. Ya tengo un millón de soles. Voy a levantar mi clínica. Maldini Leporini, Maldini, Maldini Leporini. Mira, mira. Espera, Mariano. Venga todos, todos acá. Únase, tú también. Venga acá, venga. ¿Quieres probar? Juntos, sí. Juntos vamos a formar el ejército para defender a los niños Leporinos. ¡Sí! Y voy a vengarme de los que me encerraron también. ¡Viva, Maldini Leporini! ¡Viva, Maldini Leporini! ¡Viva, Maldini Leporini! ¡Viva, Maldini Leporini! ¡Viva, Maldini! Gracias por ver el video.